Carolina, muy buenos días. Son 136 estaciones de las 7 líneas de metros que van a tener 100% de operatividad. A partir de mañana, entonces, viernes 25 de septiembre, las estaciones Trinidad y Protectora de la Infancia en la Comuna de la Florida y Puente Alto, respectivamente, van a abrir sus puertas, reabrirlas para el público tras, como tú decías, el estallido social que ya se va a cumplir un año desde que estas dejaron de estar operativas producto de los desmanes y los incendios que se produjeron en algunas de estas. Para hablar respecto a su reconstrucción y toda la operatividad que tuvo que realizarse, estoy junto al gerente general Rubén Alvarado. Gracias por estar con nosotros. Si pudieses contarme todo este trabajo y, bueno, buenas noticias, puesto que antes de fin de año, a tres meses que termine el año, ya tenemos la red 100% operativa. Muy buenos días. Efectivamente, para nosotros es muy satisfactorio poder entregar a operación ya la red completa con sus 136 estaciones. Particularmente, ahora estamos acá en la estación Trinidad, en la Comuna de la Florida, algo menos de 400.000 habitantes que se van a ver beneficiados, Protectora de la Infancia, en la Comuna de Puente Alto, más de 500.000 habitantes que tienen una nueva alternativa para poder hacer uso de la red. Y este ha sido un trabajo muy, muy intenso, que como hemos ido comunicando, lo fuimos haciendo en fases. Con esto combinamos la fase 3, que son las estaciones que sufrieron daños más severos, entre que claramente se encuentra esta, y que ya a partir de mañana puede estar abierta pública. Rubén, estas fueron varias estaciones en diferentes líneas, algunas más afectadas que otras, y por eso, como tú bien dices, la línea 4 fue la última en entregarse. ¿Cuál fue la inversión ahora que ya tenemos el 100% de la red? ¿Cuál fue la inversión que se tuvo que realizar y los cambios estructurales que le hicieron justamente para que el día de mañana no vuelva a suceder esto? Bueno, nosotros tenemos ya una estimación final de lo que significó la reconstrucción de algo más de 250 millones de dólares. Es bien importante decir que si bien estamos entregando a público, abriendo a público las estaciones, todavía quedan trabajos por hacer, particularmente, por ejemplo, que tiene que ver con ascensores, escalas mecánicas en varias partes de la red. Entonces, eso todavía forma parte del proceso de reconstrucción que todavía estamos realizando. Acá hubo que reconstruir cerca de 1.300 metros cuadrados, toda esta boletería que está a mi espalda, hubo que hacerla completamente de nuevo, reforzar todo lo que son los límites, hubo que... tenemos también todos los sistemas de comunicación, todos los sistemas de iluminación, todos los sistemas de tráfico que fue necesario reponer, que a veces no son tan visibles. También incorporamos nuevos sistemas de cámaras que nos permiten monitorear tanto lo que está pasando en la estación como en el entorno. Y también tenemos portones reforzados y dobles anillos que nos permiten también tomar medidas preventivas en caso de situaciones complejas que nos permitan de esa manera proteger tanto a los pasajeros como a nuestros propios trabajadores. Rubén, justamente en ese mismo contexto, ya se va a cumplir un año desde que se desató este estallido social. ¿Cuáles son los resguardos que están tomando, en palabras prácticas, para los trabajadores sobre todo, más que los usuarios que en una eventualidad ellos han quedado encerrados? Lo vimos el año pasado cuando esto sucedió. ¿Cuál es la estrategia o el protocolo que se está trabajando? Primero hay cosas que son de carácter físico, que son portones reforzados, que son de mucho mayor resistencia. También hemos incorporado más cámaras que nos permiten monitorear el entorno. Y de esa manera también, ya a nivel de protocolo, tenemos medidas preventivas como ante situaciones que se ve con algún nivel de riesgo e inseguridad, nosotros hacemos un cierre preventivo y nos saltamos la estación. Eso es lo que hacemos, es lo que vamos... Y de esa manera tenemos el foco muy puesto, tanto en la protección de los pasajeros como de nuestros propios trabajadores. Justo a eso mismo también, no puedo dejar de preguntarte, ayer en el anuncio presidencial, algunos trabajadores desvinculados, subcontratados, hicieron una manifestación producto de esto mismo, personal de aseo y seguridad, que ellos dicen que fueron desvinculados, producto de esto mismo. Y en una entrevista a Paula Rivas, la presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro, decía que justamente esto les preocupa, porque sin gente de aseo, ¿cómo se toman las medidas de sanidad en el contexto de la pandemia? Y sin gente de seguridad, ¿cómo se reacciona frente a una eventualidad de que vuelva a suceder algo parecido al 18 de octubre? A ver, lo primero, queremos ser muy claros, Metro no ha despedido a ningún trabajador. No ha habido despido, eso es bien importante mencionarlo. Lo que sí ha ocurrido, por cierto, a partir del 18 de octubre, y también cuando a través también de la operación, producto del toque que, etc., que hay menor nivel de operación, por ejemplo, en una estación que está cerrada, nosotros no podemos pagar el servicio de esta caja, por ejemplo, que está a mi lado, que está cerrada. Entonces, evidentemente, las empresas a las cuales nosotros les bajamos el servicio, toman medidas que nosotros no somos sus únicos clientes y toman decisión en esa línea. Ahora, en la medida, la buena noticia, en la medida que nosotros vamos retomando la operación, vamos abriendo estaciones, nosotros también vamos requiriendo más de estos servicios que, por cierto, van a implicar en que si es que ha habido despidos asociados a eso, lo más probable es que se vayan recuperando. Pero, obviamente, eso, al ser subcontratos, no asegura que sean las mismas personas que fueron despedidas, por supuesto. Nosotros contratamos para todos los servicios, porque aquí estamos hablando de múltiples servicios, estamos hablando, por ejemplo, de servicios de caja, como mencionaba, servicios de seguridad, servicios de aseo también. Nosotros contratamos empresas especializadas, y en eso también quiero ser muy enfático. Los temas de aseo, en ningún motivo se han descuidado. Es más, nosotros los hemos intensificado durante el periodo de la pandemia, particularmente en lo que son trenes. En los trenes, como por ejemplo, vamos a toda la superficie de contacto con amónio cuaternario, con biotecnología, de manera tal de ir generando condiciones de sanitización muy mayores que las que teníamos antes, y también en las estaciones, y también incluso en los lugares donde están los trabajadores de paso. Todos esos espacios, nosotros estamos haciendo un aseo profundo y una sanitización que nos permite asegurar condiciones sanitarias adecuadas. Por lo tanto, las denuncias o los temores del sindicato de Metro respecto a seguridad y sanitización estarían controlados y no debiese ser una preocupación para los funcionarios que actualmente están trabajando en la red. Por cierto, nosotros entendemos las situaciones que puedan tener los temas laborales de los trabajadores, pero quiero ser muy claro, las condiciones de sanitización, tanto en trenes como en estaciones, están aseguradas en Metro. Rubén, finalmente, muy breve, la ministra Gloria Juta ayer se refirió respecto a un posible recorridos gratuitos o viajes gratuitos ad portas al 25 de octubre, el plebiscito. ¿Es posible eso? ¿Se está conversando? ¿Se está haciendo alguna planificación al respecto? Bueno, en eso nosotros nos fijamos las tarifas a público. Como lo explica la ministra, es una decisión de gobierno que se toma en ese nivel y nosotros operacionalizamos de acuerdo a las instrucciones que recibimos, pero son decisiones que, como digo, nosotros no fijamos las tarifas a público. Agradecemos entonces al gerente general de Metro, Rubén Alvarado, por esta entrevista. Y bueno, ya saben, a partir de mañana, a las 6 de la mañana, estaciones Trinidad y Protectora de la Infancia reabren sus puertas para el público teniendo la 100% de proactividad de la red de Metro en sus 7 líneas. Carolina. Bien, Paloma, gracias a los dos.